esta es la ubicación de este santuario nos podemos guiar porque el fuerte vigía donde tenemos que completar la primera misión principal pues se encuentra aquí vamos todo el tiempo hacia este lado pues las partes donde se me complica donde cometo errores si me pongo a pensar pues la voy a cortar porque entiendo no sirve de nada tú lo que quieres ver es la solución no ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?